ah hay una parte que creo que le había mostrado que es esto de aquí que este es la parte más tierna de lana creo yo a ver creo que es esta creo que es esta nota a ver un ratito ahí está quiero que escuchen esta voz yo lo había mostrado pero obviamente quiero que escuchen nada más quiero que escuchen miren escuchen mira mucho gusto a brook me llamo sofocles soy lily yo soy malo y yo me llamo lana dios mío pero qué linda voz brother qué linda voz y yo me llamo lana ay dios mío de verdad que la que dobla lana hay que hacer una estatua de verdad otra de las razones por la cual me gusta el anime de sol y luna a ver otra visa voy a tratar de no reírme y agua yo soy malo y yo me llamo lana brother no puedo de verdad o sea me sonrío porque o sea me que es así no te preocupes porque mario no me hace nada el copy porque me permite un máximo de cinco segundos obviamente además tengo la música de de fondo que me que me ayuda en ese aspecto además es un directo no pasa nada cuando es directo créeme que demora un poco más y además los directos míos se eliminan se van eliminando eliminando así obviamente que es así es una voz tierna sí o es así como me gustan las voces tiernas de verdad pero ese es el tema pues muchachos o sea por eso me gusta agua yo soy malo y yo me llamo lana dios mío porque sería así pero pero el día que yo tenga de verdad la oportunidad de conocer a la a la que hace la voz de lana y me hable como lana yo sería me no sé bro de verdad creo que sería lo mejor de todo esto ojalá estaré y no les miento o sea no no es nada raro repetir este seno sea yo cuando estoy en el tubo se yo cuando me levanto me pongo a escuchar odios de lana como cualquier persona normal para motivarme o sea sólo tiene nada de raro tiene algo de raro me pueden decir que tiene alguien de raro o sea no tiene nada de raro no o si tiene algo de raro que dicen ustedes actrices doblaje bueno no sé cómo se llama voz de doblaje la sello qué onda turbi dice peor aquí no que es raro no es raro gente no sé que no está geren por favor es algo normal apapuchos es algo normal pero que buen domingo la verdad para cerrarlo con ustedes